Bueno, el balance positivo, gracias a Dios, nos acompañó la gente, los grupos de acá de Maquena estuvieron todos presentes, así que les agradezco muchísimo. Los artesanos engalanaron el salón, a mí me encantaba mirar porque era como un adorno que habíamos puesto, estaba muy bueno. Y bueno, tengo agradecimientos muchísimo. A lo mejor me voy a olvidar de muchos, pero... Es decir, que de alguna manera se cumplió la expectativa con la cual ustedes tenían junto al grupo y se llevó a cabo todo porque comenzó muy tempranito con el seminario de folclore. Sí, eso fue maravilloso. Hubieron 80 participantes, bailaron, trataron de aprender las danzas, tuvimos un solo percance que fue el profe Jorge Romero, no pudo viajar, tuvo un problema a la mañana y me llama, entonces habló con el profe Johnny Villaseca. Y él se hizo cargo del seminario, lo manejó perfecto, él es también una extraordinaria persona. La gente que sobre todo tomaron el curso los bailarines de afuera. Y todos se fueron muy contentos, o sea, fue muy lindo el curso, muy dinámico, alegre, las danzas fueron hermosas. Así que estuvo bárbaro, el seminario bárbaro. Después comenzamos casi a las 15, porque entre una cosa y otra se pasa el tiempo. Pero se cumplió, se cumplió con todo, con la elección del gauchito y la paisanita, y el bailarín y la bailarina juvenil. Así que bueno, bien, todo bien. Fue un evento muy emotivo para mí, sobre todo. Y mi gente que ahí estaba firme, todo el día trabajando, muy lindo. Estuve en un momento con Puchu y yo le decía, está bueno ahora porque lo estás viendo desde el otro lado. Y a veces entendí tanto, a veces Puchu anda para todos lados, uno no sabe cómo hacer. Y me pasó, pero bien. Estuve tranquila porque yo veía a todo el mundo apoyándome. Se reciben tantos abrazos y cosas lindas que lo llenan. A uno lo llenan en el alma porque fue maravilloso. Y mi familia, ni hablar. Hay firmes todos conmigo. O sea, bárbaro. Y además también se cumplió tal, estaba previsto, porque salió todo, ¿no? El tema del acto central, con la presencia de autoridades municipales, con la presencia del padre Coqui que bendijo el festival, y además también la nueva bandera. Ay, sí, eso fue una cosa tan hermosa porque esa bandera nos hacía falta, hacía mucho ya. Y que llegue así, de manos de Daniel, con tanto amor, tantos abrazos y tanta cosa. Y también, bueno, agradecer al señor Casari. Pero hay alguien, Carlitos Boaglio, que no me lo puedo olvidar. Ese fue mi mayor puntal. Él nos dio una mano grande en todo esto. Así que lo hizo conmigo como lo hace con todos los que queremos hacer algo. Por la cultura, la idea mía de mezclar todos los ritmos, me parecía como medio loco porque... Pero no, se desenvolvieron todos perfectos. Cada uno respetó su horario. Estuvo todo bien, gracias a Dios. Sí, además un colorido vistoso. Se veía uno que estaba detrás del escenario, por ahí no podía apreciar. Pero desde lo que sea como público, se veía el colorido con las luces y bueno, la vestimenta que usa cada uno de los bailes. Sí, eso me encantó. La gente que vino de Santa Fe, me decían que era la primera vez que iban a un lugar donde se mezclaron todas las culturas, todas. Entonces era mirar, aplaudir danzas de distinto tipo y se fueron encantados con eso. Así que creo que hemos cumplido un sueño, hemos cumplido la expectativa que teníamos y ahora seguimos pensando en alguna otra actividad que vamos a hacer, si Dios quiere, en cualquier momento. ¿Ya resta poquito para fin de año? ¿Hay alguna salida, alguna cosa más? Tenemos una invitación que nos trajeron justamente el 9 para ir a Cosquín. Y bueno, lo vamos a charlar con la gente, vamos a ver, aunque sea un grupo de adultos, vamos a ir y darnos esa dicha del placer de ir a bailar a Cosquín. Así que estamos preparándonos, hemos charlado estos días, pocos, pero hemos estado todos juntos. Es como que esto nos ha unido mucho más. Mi grupo es muy unido, es muy fuerte, hemos formado una familia hermosa. Así que Dios quiera que sigamos así y se puedan concretar varios sueños, no solamente ese. Gracias, Nelly. Gracias a ustedes porque también, si no hubiera sido por ustedes, la gente del pueblo no nos hubiera ido a acompañar y fue mucha gente. Así que yo les agradezco en el alma haber estado ahí conmigo. Quería decir de la rifa del poncho, que la ganó, el poncho lo ganó Gonzalo Fernández. Y me encantó porque es alguien que lo va a usar, que lo va a lucir en las fiestas porque dice que se lo va a poner siempre. Así que muy agradecida, Roque, a todos, a todos, especialmente a Carlitos, porque él es muy, no sé, fue muy bueno. Él no podía estar, pero me facilitó todo lo que le pedimos. Así que gracias, de todo corazón, gracias a todos.